MÚSICA A veces rimas, cabronazo, das igual Me da igual, tu mierda está en tu rectal Mira, en el rectal y te unto con emoal Oh, no vales pa' nada Ey, ¿qué coño dice rima con la palabrada? Esto da la pena Por eso se echa más sal Así que que te den por culo porque fijo que te anulo Y es que me das to'l igual, ay Al principio todos eran muy necios Pero te va a ir mal y te va a costar tu precio Dices de precio, anda a tomar por culo Si no eres de instituto, si vas al colegio En diez segundos acabaré contigo como asesino Llámame Chacal, número uno enemigo Mira, yo el alafronto Llámame Chacal y solo puedo llamarle tonto ¡Dale! Dame mi tiempo y mi constancia No haría mal cuando pasara y se llevara la ambulancia Si decían mal Es Bucela la que come de Salamanca La punta suela ¡Ay! Mira, estoy al Red Bull y yo ya soy feliz Yo quiero que me grite toda la puta Madrid Así ya vengo desde Valladolid No sé que tiene más rayas y su polo su puta nariz Te confundes, mi raya no tiene nariz Lo que es claro es que se va pa' segunda al Valladolid Así que por mucho que digas no estarás conmigo Porque somos MCs de otra liga, tío ¡Anda! ¡Colega, tengo rima carca! ¡A tomar por culo creo que esta puta es banca! ¡La mierda a tu buena te doblega! ¿A qué te pega? ¿Qué dices del Valladolid? ¿Dónde coño está el Salamanca? En Salamanca la que no es puta es banca Su madre estudió allá y se comió mi tranca Por mucho que digan que esta mierda impacta Tú eres grande, una mierda así de alta Otra vez lo siento, cabronazo Ya era entre en serio No digas rimas que se las dijo, era el criterio ¡Anda! Si quieres colega no llegas medio Como te cagas y vengo ya a nivel to serio ¡Hey yo! ¡Cambio de base, DJ Verse! ¡Hey yo! Son en polo ahí arriba ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! Colega yo ya empiezo yo Cabron de mierda colega Te doy vueltas como un yo-yo ¡Puta de mierda! ¿Qué coño que vas a hablar? La batalla contra tu polla Que vas detrás No sé por qué hablas de pollas Pensamientos de no A lo mejor que si este huevo esta noche lo cenas bro Mejor nos alejamos Tú nos comparamos sale caro Y tú muy malo te darán el palo Me darán el palo Colega tu rima es vergonzosa Yo no sé lo que yo como Y tú te comes otra cosa ¡Anda! Colega tú que hijo de es puta Tú quieres estilazo Muerdes formas de cicuta Moriré por cicuta Como Sócrates A todos nos da igual si no aprobaste mates Puto rasta no lo sabes Edu tiene pasta y clase Mejor lárgate ¡Hostia puta! ¡Hey! Tengo ya este flow colega Rima que se usa Esto no es batalla Esto ya es la USA Te voy a follar y no hay ninguna excusa No es matemática, es asiática Y le meto hipotenusa Ya me recuerda salsa Se va a cansar Te voy a meter la polla Y lo voy a mandar hasta Arkansas ¡Tiempo! Jueces, ¿qué es lo que tenéis? ¡A qué ruido para Kaos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!